Que onda mi gente, aquí estamos con un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo un top 3 de mejores hood brasileños a 4 dedos que estuve recopilando los mejores hood a 4 dedos de aquí de youtube y sé que si te adaptas a alguno de ellos vas a mejorar bastante y en la descripción de este video estará el canal de cada jugador para que vayan y lo sigan, que la verdad suba un excelente contenido y sin más nada que decir nos vamos con el primer participante que la verdad está bien insanity loco en la descripción de este video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video